Pues que igual a veces me muevo demasiado y a veces me siento nervioso. Igual tengo que organizarme más. Mi hijo se llama Juan, ahora tiene 16 años, ¿no? Sí, cuando le detectaron el TDAH fue a los 7 años. Nos encontramos pues como la mayoría de los padres, con las siglas TDAH y... Si no me gusta mucho lo que me dicen, pues igual le hago un poco rabiar y luego ya le echo un poco rabiar y lo hago. Pero depende de qué cosas, obedezco. Antes de tener el diagnóstico y demás, pues la verdad es que nosotros notábamos, pues bueno, nos desesperábamos como casi todos los padres. No sabíamos qué ocurría. Y por ejemplo, cuando igual estoy haciendo los deberes y no sé cómo reaccionar, igual me frustro demasiado. De hecho, ya he roto alguna bola de esas de antiestrés. Pues a veces igual creo que me hacen un poco rabiar, pero... A ver, pero son mis hermanas y las quiero, aunque eso. Hemos tratado siempre con esa naturalidad, así que es verdad, y yo creo que nos ha corrido a favor totalmente, ¿no? O sea, hay gente que ves, pues quizás lo esconden más, le cambian, no sé. Yo creo que mi opinión personal es que merece la pena hablar las cosas como son y por su nombre. Pues hombre, Juan con 16 años, pues es un adolescente, con otra serie de complicaciones añadidas, que no sé la adolescencia. Pero bueno, la verdad es que su evolución ha madurado bastante, ¿no? Con lo cual, pues la verdad es que está bastante bien encaminado en general, ¿no? Pues nosotros también vivimos bastante alerta, pero poco a poco hemos ido consiguiendo que gane en su independencia. Por ejemplo, me he enfado con ella porque estoy haciendo los deberes, le he dicho, ayúdame, y está haciendo otras cosas, y me dice, pues ahora no te voy a ayudar. Pues siempre que nos enfadamos, luego voy y le digo, mamá, ¿me das un abrazo? ¡Gracias! ¡Gracias!